Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cloudea.com Hoy vamos a ver como agregarle más memoria RAM a una máquina virtual ya creada con nuestro centro de virtualización Para ello abrimos nuestra máquina, nos aseguramos de que esté apagada y nos vamos a avanzado Dentro de avanzado tenemos la información general de nuestra máquina virtual en la cual podemos asignarle uno o dos núcleos del procesador Y además podemos cambiar la cantidad de memoria RAM que tenemos asignada a la misma En este caso podríamos subirle la memoria RAM hasta 7 GB por ejemplo y darle a aplicar Como podéis ver, la gestión de las máquinas virtuales es muy sencilla y podemos hacer todo lo que queramos con ellas En próximos tutoriales veremos más opciones del centro de virtualización de CUNAP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!